Hola, hoy voy a hacer unos muslos de pollo o las piernas enteras de pollo horneadas en salsa verde. Es una receta mía, se me ocurrió hacer algo diferente y entonces vi los ingredientes que tenía y resolví que iba a ser una salsa verde parecida a una salsa venezolana que se llama guasacaca. No es bien igual porque no tiene aguacate en este caso, pero es bastante parecida. Seguro que nos va a quedar divino. Vamos a comenzar entonces a preparar nuestros muslos de pollo horneados en salsa verde. Vamos a ver. 6 muslos de pollo. Le vamos a dejar la piel, pero le vamos a retirar toda la grasa que le encontremos en todos los alrededores. Solamente vamos a dejar la piel para que se tueste cuando esté horneándose porque queda más sabroso. 1 kilo de papas sin piel, cortadas en tamaño más o menos grandecito. Si las papas son pequeñitas, de aquellas redonditas, las podemos poner enteras. Utilizando una licuadora o un procesador de alimentos, un triturador, lo que ustedes tengan que triture alimentos. Vamos a comenzar a hacer nuestra salsa. Y yo le voy diciendo los ingredientes que le vamos a ir poniendo. Vamos a agregarle aceite de oliva. Una cebolla grande, cortada en pedazos grandes. La vamos a licuar, por lo tanto no importa como la cortemos. 4 dientes de ajo. 2 tallos de celerí o apio españa, un ramito de cilantro, un pimiento verde, cortado así en pedazo. Vamos a agregarle una taza de café de vinagre. Yo le voy a agregar un cubo de caldo de gallina porque acá le va a quedar muy bien. Las personas que no les guste utilizar este condimento, pueden agregarle una cucharadita de postre de sal, bien llena. Voy a agregarle una pizquita de curry. Voy a agregarle una cucharadita de café de comino. Vamos a licuar. Una vez todo licuado, nosotros vamos a probar a ver si está bien de sal, si necesita un poquito más de sal. Si la queremos un poquito más líquida, le podemos agregar un poquitito de agua. Voy a agregarle una pizca de pimienta y voy a agregarle una cucharadita de café de sal porque le falta un poquito de sal. Si no utilizan el cubo de caldo de gallina, pueden agregarle dos cucharaditas de café de sal y seguramente va a quedar bien. Ya está lista la salsa verde para agregarle al pollo. En un bol suficientemente grande donde quepan las piernas de pollo y las papas, vamos a juntar todo porque tenemos que dejarlo marinando durante un rato. Y ahora vamos a agregarle la salsa. Mezclamos. Ahora lo vamos a dejar marinando para después llevarlo al horno. Entonces vamos a taparlo y vamos a dejarlo que descanse allí durante una hora aproximadamente. Vamos a comenzar a poner todo dentro de una bandeja de llevar al horno para hornearlo. Primero las papas. A mi me encantan estas bandejas de Pyrex porque son muy buenas para hornear. En la salsa yo le agregué media taza de aceite de oliva. Es lo suficiente. En este momento vamos a prender el horno para que vaya calentando a la máxima temperatura que tenga el horno de ustedes. listo. Distribuimos las papas sobre el fondo de la bandeja con el molde. Y ahora vamos a colocar las piernas de pollo sobre las papas. Ahora vamos a agregarle la salsa que nos quedó acá sobre todo esto. Vamos a hacerle esto para que se asiente. Ustedes creen que quede malo esto? Yo creo que no. Yo creo que va a quedar delicioso. Ahora le vamos a poner un papel de aluminio. El papel de aluminio debe ser, siempre ser colocado del lado brillante. El lado brillante tiene que estar en contacto con los alimentos. Porque el lado brillante es sellado. El lado opaco libera más partículas de aluminio. Entonces no conviene mucho que lo coloquemos hacia los alimentos. Entonces siempre coloquemos la parte brillante hacia los alimentos. Ahora lo vamos a llevar al horno con el horno a la máxima temperatura. Solamente después que lo retire del horno, yo les diré cuanto tiempo estuvo en el horno. Ok? Poco tiempo antes de que ya esté casi cocido, se retira el papel de aluminio para que entonces se tueste un poquito y quede espectacular. Con un color lindo, doradito y bien cocido. Transcurrió una hora y yo estoy retirando el papel de aluminio. Así es que nosotros sabemos cuando el pollo está cocido porque lo picamos y no sangra. No sale nada rosado ni rojo. La carne está blandita, las papas también están blandas, por lo tanto vamos a dejar esto unos 15 minutos más para que se dore y estará listo nuestro pollo en salsa verde. Delicioso, huele increíble. Ya está listo las piernas de pollo en salsa verde. Están bien tostaditas. Estuvieron una hora con 15 minutos. La primera hora tapado con el papel de aluminio, luego retire el papel de aluminio para que se tostara y redujera el liquido de la salsa. Bueno, ya serví. Ahora lo que vamos a ponerle es un poquitito de cilantro cortadito por encima que le queda muy bien y perfuma el plato también. Aquí están piernas de pollo horneadas en salsa verde. Una delicia de verdad. Un espectáculo. Lindo, ¿verdad? Bueno, yo espero de verdad que ustedes preparen esta delicia porque, Dios mío, huele tan exquisito, piernas de pollo horneadas en salsa verde. Increíble. Estoy segura que ustedes la preparan y les va a encantar porque tiene un aspecto monumental de verdad. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Yo les dejo acá la pestaña para que ustedes cliquen allí que los lleva a la página principal de la del canal para que ustedes se suscriban allí. Dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de esta receta que les he ofrecido. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.